Compromiso profesional de entornos digitales. Tema, colaboración profesional. Hoy en día, las tecnologías digitales nos ayudan a entablar colaboración con otros educadores, compartir e intercambiar conocimientos y experiencias e innovar las prácticas pedagógicas de manera conjunta. Una de las condiciones que impone el aprendizaje en la sociedad del conocimiento es que éste no se produce de forma individual, sino de forma conjunta y colaborativa por las diferentes personas que forman parte de una institución. En las instituciones educativas, no podemos plantear la colaboración frente al individualismo como una innovación, sino más bien como una necesidad. Una de las condiciones que impone el aprendizaje en la sociedad del conocimiento es que éste no se produce de manera individual, sino de forma conjunta y colaborativa por las diferentes personas o miembros que forman parte de una institución. En cierta medida, podemos decir que una de las características de esta sociedad es el concepto de red. La idea que se asume es que el aprendizaje y el conocimiento se incrementan cuando las personas desarrollan destrezas para colaborar, aprender y solucionar problemas. ¿Qué entendemos como trabajo colaborativo? Se entiende como aquel trabajo realizado por un grupo voluntario de personas con intereses comunes que unen sus esfuerzos para lograr un objetivo común. La interacción puede ser de manera presencial o de manera virtual, donde se intercambiará información para construir de forma conjunta diferentes tareas o actividades, así como experiencias educativas, donde todos los participantes se benefician. Dos características muy importantes y básicas que se pueden conceder a este tipo de trabajo es la colaboración y la comunicación. Con la constitución de un grupo de trabajo, obtendremos mayores y mejores resultados. ¿Qué se persigue con la colaboración? Por ejemplo, el crear una relación de interdependencia entre los diferentes participantes que lo conforman de manera que todos puedan salir beneficiados. Crear responsabilidad individual, donde también todos se beneficien y sobre todo deben ser conscientes de que la calidad del trabajo final va a depender del esfuerzo de todos los miembros del equipo y por lo tanto, todos deben compartir responsabilidades. Es importante llevar a cabo estrategias que permitan el intercambio de experiencias, la construcción de materiales y las revisiones o evaluaciones de las diferentes prácticas de enseñanza. Para ello, lo primero que debemos hacer es establecer acciones con nuestros compañeros más cercanos y, ¿por qué no?, progresivamente irnos incorporando a diferentes comunidades virtuales, tanto nacionales como internacionales, con las que vamos a tener un intercambio de ideas y también de materiales virtuales. Para estas acciones, hoy en día, las tecnologías son de gran ayuda y nos ofrecen las siguientes posibilidades, ¿no?, crear nuestro propio espacio para la colaboración e interacción, así como incorporarnos a comunidades virtuales ya creadas. Existen comunidades y redes virtuales, nacionales e internacionales, a las cuales puedes suscribirte para intercambiar información. Por ejemplo, tenemos el Sistema Digital para el Aprendizaje, Perú Educa, para nuestros docentes peruanos, así como la Red de Investigación, Red ID, que conecta ciencia y tecnología, investigadores y científicos con el sector empresarial y gubernamental. Por ejemplo, en España tenemos la Red IDIS, que es la Red Académica y de Investigación Española, que proporciona servicios avanzados de comunicaciones a la comunidad científica y universitaria nacional. Hay muchas más redes. Existen comunidades virtuales, nacionales e internacionales, a las que puedes suscribirte para intercambiar información. Por ejemplo, en Perú tenemos el Sistema Digital para el Aprendizaje, conocido como Perú Educa. Además, otro ejemplo podría ser la Red IDIS, Red de Investigación de Desarrollo e Innovación. Herramientas para la colaboración. Este tipo de tecnologías, por lo general, permite realizar las siguientes acciones. Acceder y compartir los proyectos y o actividades solamente a las personas que se encuentran dentro del grupo. Todos los participantes están registrados para que puedan trabajar de manera remota y aportar en el desarrollo, comentario o transformación del documento. Incorporar diferentes tipos de recursos, imágenes, enlaces a los documentos que han sido compartidos. Ejemplo de aplicación. Identifique redes o comunidades virtuales donde encuentres temas de tu interés o especialidad. Regístrate, por lo menos, en dos de ellas y genera comunidad de aprendizaje. Genere un documento en la nube y compártalo, por lo menos, con dos colaboradores de su institución y o entorno. Trabajen un tema entre los tres participantes. Identifica la colaboración de cada participante. Logran el objetivo de manera responsable. Logre, a través del trabajo colaborativo, la producción de materiales y proyectos para la enseñanza. Es claro el mensaje para la participación de mis compañeros. Tienen los accesos y permisos correctos. Participe y acceda a las diferentes redes virtuales para organizar prácticas pedagógicas innovadoras. Trabajen un poco más. Trabajen.